siento si no subió nada para youtube he estado haciendo un descanso porque ya cumplimos un año del canal y obviamente necesito un descanso y pensar nuevas ideas y cosas así no se preocupen y tampoco se les suscriban ya cumplimos un año un año tuve papá papá obviamente necesito unos días de descanso para pensar nuevas ideas